Ve nada más el tamaño de este taco de canasta, no cabe en el plato, no solamente te van a llenar el estómago sino también tu corazón. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha, estamos aquí en Ciudad Neza y el día de hoy muchachos vamos a comer, no unos tacos, unos tacotes de canasta. Vénganse, acompáñenme. Oigan, estamos aquí en el molino de mi papá porque hay unos tacos que se pusieron justo enfrente de su molino que conocimos en la Feria del Taco y de verdad no son taquitos de canasta, son unos tacotes, ¿qué tal están, papá? Uy, bien ricos. Oigan, pues vamos a conocerlo, ¿ya desayunaste, papá? No, no he desayunado. Pues vénganse, vamos a echarnos unos tacotes. Pues vámonos. Oye, pa, esos sí que son unos tacotes, ¿eh? Sí, no, más que de canasta parecen de guisado. Sí, no más. Oye, el de mole, mira. Mole Don Álvaro, a ver qué tal. Oigan, y además esta belleza que también tengan salsa de chicharrón, frijoles, arroz y papas, se convierte en una experiencia súper rica. Todo está delicioso. Este es de frijol con chorizo y tiene un saborcito bien bueno, ¿no? Vean esta belleza, tiene dos tipos de chicharrón. Chicharrón guisado y chicharrón prensado con tlalitos. Vean nada más, este es el de chicharrón guisado. Y este que me parece muy buena idea, que es chicharrón prensado con tlalitos. Los tlalitos son esas grasitas. Entonces cuando se muerda, va a quedar increíble. Y además, lo bueno de estos tacos, podemos tener salsa de chicharrón en el taco de tlalitos con chicharrón prensado. Lo que va a ser un triple chicharrón. ¡Gingueso! No manches, sí que pesan un buen. Esto no es un taco, no es un monje. Esto no es nada más que ver. No, no más. No, no, no. Yo creo que con tres que se pican más que suficiente. No, pala. Pues ya llevo tres. ¿Tú también? Qué barba. ¡Provechito! O unos taquitos, unos sopecitos, y una tlayuda sabroso. Garnachero, ¿sabías que el pueblo de San Vicente, Xilos o Xitla, es el lugar donde habitan más taqueros de canasta en todo México? Más de la mitad de la población de San Vicente se dedica a la elaboración de los tacos de canasta. Es por eso que desde hace más de una década, el primer fin de semana de diciembre, se celebra una feria dedicada al taco de canasta. Regalan más de 20 mil tacos de canasta a todos los asistentes. Yo ya fui, te dejo el video en las etiquetas. Y vean el tamaño, ahorita aquí con la báscula de mi papá los vamos a pesar a ver cuánto pesan, porque la verdad a mí se me sorprende mucho. Vean, no manchen, más de 400 gramos pesan estos tacos. A ver, vamos a ponerle un poquito de todo a ver cuánto pesan. Oigan, le echamos nada más una cucharadita para todos los tacos. Son cuatro en total y vean nomás, vamos a ver cuánto pesan, vénganse. Son en total 650 gramos. ¡Hala! ¡Ay, a la madre Lali! ¡650 gramos! Estos tacos son como para alimentar un regimiento. ¿Cuánto tiempo como taquero mío, Oscar? Bueno, yo llevo como 10 años haciendo tacos de canasta. He tenido varios proyectos de tacos de canasta y ahora estamos empezando con tacos de canasta chilos. ¿Cómo son esos tacos? Bueno, los tacos de canasta chilos es una propuesta que empezamos a hacer, es un taco de canasta, pesa casi 100 gramos, tenemos de chicharrón guisado, hacemos un chicharrón mixto entre tlales y chicharrón prensado, papa a la mantequilla, frijol con longaniza, cochinita pibil y mole verde, esa es nuestra propuesta, pero además usted le puede poner papa con rajas, salsa de chicharrón, frijoles de olla, arroz, salsa verde tradicional, nada más le ponemos aguacate para que brille un poco más, cebolla morada para acompañar la cochinita pibil con chile habanero y chilitos encurtidos. Para hacerte tu taco de canasta una experiencia completamente diferente, nuestro taco de canasta es grande, pero ya poniéndole todo lo que usted guste se convierte en un super taco de canasta. Además se dice, se cuenta que la inspiración del color azul cielo de la marca Domino's Pizza es inspirada en los tacos de canasta debido a la bicicleta y al plástico azul cielo que envuelve esa canasta. El fundador se inspiró en la forma de distribución de los tacos de canasta para él repartir sus pizzas. Oye, ¿y por qué se llaman chilos? Porque la mayor comunidad de taqueros de tacos de canasta son de San Vicente Chilo Xochitla. Además de todo, nuestros tacos están bien chilos. La historia de este manjar de la comida callejera en México data desde épocas de Moctezuma II, pero hay quienes piensan que la palabra taco proviene del argot minero del siglo XIX. Inclusive hay una fotografía muy famosa de 1920 en un puesto de taco sudado que se aprecia a una mujer vendiendo tacos en la Ciudad de México a un grupo de boceadores que están junto a ella para salir en la foto. Aunque falta la bicicleta, en esta foto como vemos hay varios elementos que hasta el día de hoy se siguen comiendo así los tacos de canasta. Y si tú te has preguntado alguna vez cuántos tacos caben en cada canasta, pues digamos que una porción normal es de 200 a 500 tacos. Nos encontramos ubicados gracias a Don Álvaro en la calle escondida número 329, a dos calles de Carmelo Pérez, esquina industrial, en Ciudad Neza. Estamos de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nuestros tacos valen $17 pesos, pero recuerden, no solo es el taco, le pueden poner todo lo que gusten y sin miedo. Sabemos que estamos hasta Neza, pero si ustedes quieren nuestros exquisitos tacos en cualquiera de sus eventos, solo síganos en redes sociales y mándenos un mensajito. Estamos como Tacos de Canasta Chilos. Oigan, le traigo unos tacos a mi tiendita porque está un poquito malita, porque los tacos son felicidad. ¿Cuál es su marido? ¿Se van por el cámara? ¿Con todo el cámara? ¿Estamos grabando, usted cree? No, me cae que mi tienditos es a todo dar y ustedes también saquen la sonrisa a sus seres queridos con unos buenos tacos. Estos tacos la verdad están bien chilos, 100% recomendados. Yo soy Lalo Bellara, esto es La Ruta de la Garnacha. Comenten todo lo que quieran aquí abajo, suscríbanse. Si no lo han hecho, déjame tu bonito like y sobre todo, pues siempre pidiéndole perdón a su nutrólogo por esta vida gorda. ¡Nos vemos! Y la mejor de las noticias es que si te has preguntado cuánto engorda un taco de canasta, en un tamaño regular solamente tiene 97 calorías, así que puedes entrarle con toda confianza. Adquiere tu credencial garnachera en tiendafoodie.mx, donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más de más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnacher en México y Estados Unidos. La credencial garnachera. ¡Gracias!